Hola, buenos días, mi nombre es Javier Prieto Sabugo, aunque soy español, bueno, formo parte del hub de LabDoo de Múnich, porque es aquí donde vivo. Antes de nada, muchas gracias por participar de nuestro proyecto en el cual estamos muy volcados y muy ilusionados. Estoy muy contento de que seáis parte de él también vosotros. Y bueno, quiero dar un poco una introducción de qué es exactamente los contenidos o qué se entiende por un ordenador de LabDoo y las distintas formas de instalarlo que podréis ver en la wiki de LabDoo. Por supuesto, si tenéis alguna duda, mandadme un correo electrónico a javierprieto.org o podéis escribir directamente a contacto.org, donde seguro que Jordi os contestará o os referirá hacia mí o hacia algún otro colaborador que pueda ayudaros. Este vídeo es muy general, hay mucha información en la wiki y luego hay bastante información acerca de procesos específicos de Linux online y entonces no quiero entrar para hacer el vídeo más o menos dinámico. Si queréis ahondar más en alguno de los temas, pues podréis encontrar información online o si no, en nuestra propia página. He decidido extracturar este vídeo en dos simples apartados. El primero, un poco clarificar qué se entiende por un ordenador LabDoo. En la wiki se encuentran diversos conceptos. Quiero un poco explicaros exactamente qué son cada uno de ellos y luego los métodos de los que están documentados ahora mismo en la wiki, de los que yo tengo conocimiento. También un poco ver en qué consisten las ventajas y los inconvenientes de ellos. ¿Qué es lo que tienen entonces en común todos los ordenadores de LabDoo? Bueno, dependiendo del disco duro del ordenador que estamos ciclando, también del método que utilicemos, se instalará, sobre todo se varía en el contenido que se llega a instalar o incluso un poco en el software. Pero lo que todos los ordenadores de LabDoo tienen en común es que están basados en el sistema operativo Ubuntu, que es una versión ligera de Ubuntu, que es software libre y bueno, que necesita menos recursos que Windows o que iOS para funcionar. De todas formas no quiero entrar aquí en este vídeo. Encima de este Ubuntu se instala un determinado software que viene en todos los ordenadores de LabDoo, que es el LibreOffice, que es la suite ofimática, para hacer presentaciones como la que os estoy presentando, que sí está hecho en el ordenador de LabDoo, esta presentación, este vídeo. Un paquete de paquetes educativos agrupados en torno a Ubuntu, empaquetados en Ubuntu. Sowa, que es el motor que permite ver wikis offline, virtualbox para trabajar con máquinas virtuales. Bueno, hay vídeos específicos del software educativo que podéis ver para obtener más detalle y una explicación mucho mejor. Y luego, encima de este software educativo, también se instala el contenido. Todos los ordenadores de LabDoo tienen el contenido propio de LabDoo, que son los manuales básicos de LabDoo, que podéis ver cuando arranques el Firefox. Luego ya, también instalamos Wikipedias offline, que se pueden abrir por Xova. También podéis ver más detalles de esto en el vídeo específico. Y el contenidos web, que descargamos del Open Educational Resources, que también se pueden ver al abrir por medio del navegador. Y bueno, consideraba que es importante un poco tener una overview de qué es exactamente lo que estamos haciendo, para luego, a la hora de hacer la instalación, si tenemos algún problema, saber exactamente dónde estamos. Dicho lo cual, paso a explicar cuál es el primer método que aparece descrito en la wiki, que es el método sencillo. No voy a entrar en profundidad, porque bueno, para eso ya lo podéis ver desarrollado en la wiki. Si vais a la parte de información para voluntarios, aparecería debajo de método sencillo explicado. ¿Qué es este método? Bueno, básicamente este método es instalar lo que hemos visto antes, paso tras paso. Primero sería, describe cómo arrancar y limpiar el disco duro. Este es un paso muy importante dentro de LabDoo, porque garantizamos a nuestros donantes de ordenadores que todos sus datos son borrados de una forma sencilla. Ahora, con el GDPR y la nueva legislación europea de protección de datos, no quiero deciros cuán importante es esto. Y tampoco en Alemania, por ejemplo, donde la gente se toma muy en serio la privacidad de datos. En general, en el proyecto de LabDoo, este paso es muy importante, aunque pueda parecer al principio un poco tedioso. Al final se hace automáticamente eso, simplemente ejecutar el comando tampoco es tanto problema. Una vez ya que se ha borrado, pues bueno, simplemente instalar el sistema operativo y aparte de eso se describe en la wiki otros pasos que es... ¿qué aparece escrito? El comando para borrar. Luego ya describe cómo hacer la instalación y luego las configuraciones propias de LabDoo. Como sabéis, los ordenadores LabDoo están taggeados con un hostname, pues esto hay que configurarlo. Cuando se instala el sistema operativo, configurar los drivers específicos de esos ordenadores y luego ya sería la parte un poco tediosa de este método, que es ir instalando paso por paso los distintos paquetes que he dicho antes. El Ubuntu, LibreOffice, luego hay unos scripts que instalan más contenido específico. Luego habría que copiar los contenidos de la software que también está explicado en el vídeo propio y en el de los contenidos. Entonces, bueno, este método, la ventaja que tiene es que sabes exactamente lo que estás haciendo y lo que estás haciendo. Hay que ser pinche antes de conseguir dinero y las automatizaciones están muy bien, pero personalmente prefiero, cuando corro algún script o una automatización, prefiero saber qué es lo que está haciendo. Entonces, ejecutar una vez esta instalación, por lo menos, es muy recomendable. Luego, los contras que tiene, pues, si lo comparamos con el resto de métodos, el tiempo de ejecución es mucho mayor. Como tiene muchos pasos manuales, pues está más sujeto a errores. Se nos puede pasar instalar un contenido o un software en concreto o lo instalamos de forma errónea. Y luego esto lleva también a que no esté estandarizado. Si alguno se instala, o sea, al final, dependiendo de quién haya hecho una instalación, puede haber obviado instalar unos u otros paquetes. Entonces, bueno, es más difícil de mantener a nivel global, ¿no? El hecho de que haya ordenados con configuraciones distintas. Por último, deciros que, bueno, este método, aunque yo lo he utilizado un par de veces para ver cómo iba, es sobre todo utilizado por los hubs de Estados Unidos, creo, y en España también se utiliza de momento. El método que yo uso y recomiendo es el método de la restauración de imágenes. Yo llamo el método alemán porque, bueno, es aquí, yo creo, donde se empezó a hacer. Y, bueno, no solo lo recomiendo porque me hayan comido la cabeza, sino luego explicar exactamente sus ventajas. ¿En qué consiste? Pues simplemente limpiar el disco duro, como ya hemos explicado antes, es importante, esto es común a todos los métodos. Y restaurar una imagen que previamente ha sido creada por los voluntarios de aquí, de Alemania. Este, que es el concepto de restaurar la imagen, pues simplemente es gracias a algunas herramientas de Open Software, como Clonezilla, nos permiten coger un ordenador que ya está instalado, copiar todo el contenido del disco duro, todo el software educativo que hemos visto antes, todos los contenidos educativos, las wikipedias que ya están preparadas, comprimirlas en un fichero, y esto podemos restaurarlo, crear copias de este ordenador en distintos sistemas. Entonces, lo único que tendríais que hacer sería venir al FTP de Labdu, que es público, descargaros una vez las imágenes, y luego con eso, con un comando que veremos luego en los vídeos más explicativos de los métodos en profundidad, de restaurarlo, y ya tendríais directamente, sin hacer nada, un ordenador con todos los contenidos instalados que hemos visto previamente. Aparte de eso, habría que configurar el hostname, porque eso es específico del ordenador en el que estéis trabajando, pero eso también hay que hacerlo en el método simple, y configurar los drivers específicos, que también hay que hacerlo, en cualquier caso, porque es propio de cada ordenador. Las ventajas que tiene este método, pues es increíblemente más rápido, son con dos comandos, dejas el script restaurando el sistema operativo, y a la mañana siguiente ya lo tienes preparado, sin tener que andar instalando paquete por paquete, contenido por contenido. Es estándar, porque al final estamos replicando dos copias de los mismos ordenadores, con lo cual el mantenimiento a gran escala es muchísimo más sencillo. Y bueno, en este método se basa la extensión en la que hemos trabajado últimamente, que es añadir unos scripts de autodeployment, que lo que permiten es que en un simple comando se ejecuta todos los paus que hemos visto anteriormente, borrar el disco duro, restaurar la imagen, configuración del hostname, se provee nada más empezar, y añadir contenidos, de forma que se puede, durante cinco minutos, preparar el, arrancar el ordenador por medio de un USB, arrancar el script y dejar el ordenador instalando durante unas horas, cuando lo recoges ya está totalmente preparado. Aparte de una instalación basada en un solo clic, es muy, la gran ventaja que tiene este método es que permite aprovechar al máximo el contenido del disco duro a la hora de instalar los contenidos educativos. Y a ver cómo explico esta parte, porque puede ser un poco difícil de entender. Claro, cuando hablamos de añadir contenidos, pues como puedes añadir más o menos contenidos, ¿no? De hecho, antes cuando vimos la, perdón, cuando vimos las imágenes que había, habíamos visto que hay de distintos tamaños, esto pues bueno, dependiendo del, está preparado para que dependiendo del disco duro del ordenador destino, se puedan restaurar imágenes que ya tienen preinstaladas más o menos contenidos. Los contenidos, es que si vais a la wiki vais a ver que sobre todo, por ejemplo, en inglés, pero también en español, el tamaño, la cantidad de contenidos que hay es enorme y el tamaño que ocupan. Entonces, lo que nos permite este método que hemos visto antes, y ya lo veréis explicado en el, en el vídeo que explica el método en sí, es instalar la mayor cantidad de contenidos hasta que el disco duro llegue a un límite que, bueno, se fijan, es un margen de 10 gigas para no llenar completamente el disco duro, nos permite instalar contenido hasta que, mientras podamos. Y no sólo en un simple idioma, sino que se permite instalar, por ejemplo, contenido en inglés y en español, con lo cual, instalaría todo el contenido que iba en inglés, una vez que acabe con el inglés, pasaría al español. O, por ejemplo, el caso típico del inglés y suahili, ¿no? Cuando preparamos órganos, por ejemplo, para Tanzania, su idioma local es el suahili, hablan, el inglés está muy extendido. Nosotros instalamos un sistema operativo que, como habéis visto, pues las versiones que tenemos es en español, francés, inglés y alemán, creo. Instalamos el sistema en inglés, por supuesto, el contenido en inglés también, porque es el más numeroso. Y luego, aparte, de momento, lo que estábamos haciendo es instalar el paso de, vale, ya he acabado la restauración, voy a añadir el idioma de suahili. Con este nuevo método, pues permite ya directamente decir qué idiomas queremos añadir, y en esa simple instalación que se hace en un paso, ya se instalan todos ellos. Con lo cual, la interacción es, o sea, es mucho más sencilla. Es muy importante, como he dicho, esto del contenido porque, bueno, aunque algunas veces pueda parecer, da un poco de pereza, ¿no? Ya has hecho la instalación, has instalado todo el contenido en inglés, instalar en suahili, hombre, ya que con lo que cuesta llevar a un ordenador, alguien lo ha donado, tú lo has preparado, alguien está tomándose la molestia de llevarlo, creo que, bueno, conviene intentar aprovechar las oportunidades para meter el máximo contenido educativo posible. Y, bueno, tal vez me he metido demasiado en el tema de los contenidos. Hay vídeos específicos en los que se trata, en los que se explica más detalladamente, si no ha quedado claro, lo que no me extrañaría. Pero, bueno, quería mencionarlo un poco por encima porque considero que es una de las grandes ventajas de este método. Y, por supuesto, estos métodos están también documentados en las wikis, especialmente en inglés y en alemán, en la wikispaña todavía no he tenido tiempo de hacerlo, pero espero poder hacerlo pronto. En cualquier caso, bueno, podéis ver los vídeos en YouTube en los que se explica, se muestra con detalle cómo se ejecutan estos tipos de instalación. Por último, quiero explicar, mencionar, la verdad es que nunca la he participado de él, bueno, entonces, bueno, lo que os cuento es un poco en base a lo que he visto en la documentación y a lo que he visto con Frank, responsable, vamos, el responsable, el iniciador de este tipo de instalación que es el método, yo lo llamo el método suizo porque lo hacen en el hub de Zurich y, bueno, si lo veis en la documentación, que sé por ejemplo lo que es, aparece descrito como advanced method with network o pixi, PXE, se basa en un estándar de la industria que, bueno, para instalar ordenadores automáticamente en data centers se desarrollan unos scripts que se pueden arrancar directamente si tienes conectado por red el ordenador destino, en este caso el ordenador donado, conectado a una misma red que una máquina preparada llamada el pixi server, se inician los scripts que automáticamente borran el disco duro, restauran la imagen e instalan parte del software y los contenidos. Necesitarías manualmente que configurar el hostname también y los drivers y, bueno, añadir más contenido adicional porque por lo que he visto en la documentación no acaban, o sea, no tienen implementado todo el contenido que, por ejemplo, se incluye en el método anterior. Los pros, pues, al igual que los otros, que es automático y estándar, además en este te ahorras el coste del USB o del CD que necesitas para arrancar en el caso de los otros métodos anteriores, que debe ser muy divertido ir a los workshops en lo que hacen, el How the Money de Zurich, si vais a su página de Facebook, bueno, pues de vez en cuando cada X semanas se juntan todos un día y mediante este método instalan un montón de ordenadores en un solo día. Las desventajas es que, bueno, este sí que yo diría que es un poco más complicado porque tienes que preparar el pixi server que no es del todo inmediato y, bueno, también necesitas una infraestructura que te permita conectar varios ordenadores a la red y al pixi server. Pues, bueno, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya sido, os haya dado un poco la idea de lo que vais a encontrar en la wiki de los métodos que hay de instalar ordenadores del app do. Y, como ya os he dicho antes, recordad siempre que toda la información, todos los métodos que utilizamos están ampliamente descritos en internet. Es una de las razones también por las que utilizamos software libre. No estamos reinventando la rueda y, bueno, Google es vuestro mejor amigo. Y, bueno, también podéis contactarnos a nosotros en caso de cualquier duda. Muchas gracias y, bueno, hasta el siguiente vídeo.